Las historias de superación de jugadores que pasan de no tener nada a tenerlo todo son habituales en el mundo del fútbol. Aquellos que perdieron parte de su infancia para alcanzar su sueño de ser futbolistas profesionales y que pueden mantener a su familia después de llegar a la élite. Sin embargo, no se tratan tanto los casos de los que ya tenían una vida y una economía garantizadas y decidieron practicar el deporte rey. Hoy veremos siete casos. 1. Ricardo Izexon Kaka. El centrocampista brasileño nació en una familia brasileña adinerada, con un padre ingeniero y una madre maestra. Recibió una educación lejos de la pobreza. Se formó en las categorías inferiores del Sao Paulo y llegó al primer equipo en 2001. Dos años más tarde, el AC Milan le fichó por unos 8 millones, teniendo su mejor etapa como futbolista por entonces. En 2009 recalaba en el Real Madrid por 65 millones, donde estaría cuatro temporadas antes de llegar libre al conjunto rossoneri otra vez. Un año más tarde llegaba al Orlando City, también libre, para ser cedido al Sao Paulo. Desde enero de 2015 está en el equipo estadounidense, pero su contrato finalizará en el comienzo de 2018, momento donde se quedará sin equipo y, posiblemente, anuncie su retirada como futbolista profesional. 2. Frank Lampard. El padre de Frank Lampard, que lleva también dicho nombre, obtuvo grandes beneficios en el mundo de la industria inmobiliaria. El medio centro inglés se formó en las categorías inferiores del West Ham, llegando al primer equipo en 1995. A los tres meses fue cedido al Swansea, donde pasó una temporada. Los londinenses le disfrutaron de 1996 al 2001, cuando fichó por el Chelsea por 16 millones. Vistió de azul durante 13 temporadas, dejando huella en el club y siendo una leyenda del mismo antes de recalar en el New York City. Fue cedido al Manchester City una temporada antes de volver a la capital estadounidense, donde anunciaría su retirada el pasado mes de febrero. 3. Hugo Lloris. El guardameta francés nació en una familia donde su padre ocupaba un cargo importante en un fondo de inversión y su madre era abogada. Se formó en las categorías inferiores del Niza, llegando al primer equipo en 2005. Apenas tres años bastaron para que un grande de Francia como el Olympique de Lyon se hiciera con sus servicios por 8-5 millones de euros. En 2012 hizo las maletas hacia Londres para vestir la zamarra del Taat & Ham a cambio de casi 13 millones. A día de hoy sigue protegiendo la portería Lillivite. 4. Lucas Piazón. El brasileño nació en una familia adinerada brasileña, donde el padre trabajaba como representante. Se formó en las categorías inferiores de Coritiba, Atlético Paranense y Sao Paulo. Llegó al Chelsea en 2012, con 18 años, a cambio de 7-5 millones cuando estaba en el filial de este último. Tras un año en Londres, comenzó su etapa de cesiones. Desde entonces, ha pasado por Málaga, Vitesse, Eintracht Frankfurt, Reading y Fulham, donde está en la actualidad. A sus 23 años tiene todavía carrera por delante, pero no ha explotado al nivel esperado. 5. Gerard Piqué. La familia del central catalán también estaba en una buena posición cuando nació. Como dato curioso, su abuelo, Amador Bernabéu, fue vicepresidente del FC Barcelona. Piqué se formó en la Masia y aunque no logró debutar con el primer equipo, llamó la atención del Manchester United quien pagó, en 2004, cerca de 5 millones por el cuando estaba en el juvenil. En 2006 sería cedido al Zaragoza una temporada. Después de otra en Old Trafford, volvería a casa a cambio de 5 millones, donde está desde 2008. En el próximo verano cumplirá 10 años como azulgrana en el primer equipo. 6. Gianluca Viaggi. El ex delantero italiano nació teniendo un padre millonario y se crió en un castillo de más de 500 años de antigüedad. Comenzó su carrera en el Cremonese italiano, llegando a la Sampdoria en 1984. Después de perder la final en Wembley ante el Barcelona, fichó por la Juventus en 1992 por una cifra equivalente a 16.5 millones de euros. Estuvo cuatro temporadas antes de llegar al Chelsea, donde se retiraría en 1999. Probó suerte como entrenador, pero no destacó ni en el Club Blue ni en el Watford. 7. Fraser Forster. El guardameta inglés, que supera los dos metros de altura, nació en una familia adinerada y fue a un colegio que costaba 10.000 euros anuales. Se formó en las categorías inferiores del Newcastle, llegando al primer equipo en 2007 pero siendo cedido a Stockport, Bristol Rovers, Norwich City y Celtic, en dos ocasiones. En 2012 fue comprado por el equipo escocés a cambio de 2.5 millones de euros. Dos temporadas más tarde, recalaba en el Southampton por 12-5, club en el que está actualmente.